Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más, más Y hoy quiero hablar de llevando mi cruz, ese es el mensaje de hoy ¿De dónde viene el título de este mensaje? Muchos sabemos de dónde viene el título y hoy quiero estudiarlo y analizarlo con ustedes mejor Juntos vamos a tratar de entender mejor lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas 2, 18 al 21 ¿Qué escribió Gálatas? Esta es una historia curiosa para que vea que todos somos humanos Me encanta la Biblia, porque la Biblia no esconde absolutamente nada, dice tal cual las cosas como pasaron Si alguien metió la pata, dice que metió la pata, no esconde que metió la pata ¿Por qué? Porque son, todos los que están en la Biblia son hombres y mujeres de Dios Pero no son dioses ni diosas, son hombres y mujeres de Dios Y al poner también sus problemas podemos identificarnos con ellos Y ver que, wow, si Dios lo usó a Pablo, si Dios lo usó a Pedro, si Dios lo usó a David, a Ruth Si Dios lo usó a Débora, a mí también me puede usar Y a mí me gusta esta historia, nosotros no hemos leído toda la historia Pero si leen todo lo que está en Gálatas 2 Van a leer uno de los tantos altercados que tuvo Pablo con Pedro ¿Ustedes saben eso? ¿Ustedes saben que Pablo y Pedro eran colegas? Eran apóstoles, eran discípulos, pero, no, es que se llevaban tan bien Hubo varios episodios, en hecho el apóstol, en las cartas Donde ellos se decían unas cuantas cosas Entonces se rompe eso de que, ay somos hermanos y tenemos que llevarnos pum para arriba Sí, es lo ideal Pero no siempre va a ser así Y no por eso te sentiste culpable, pero no porque no te lleves bien con alguien De la casa de Dios, de la iglesia Quiere decir que le marques a esa persona de por vida Van a tener que perdonarse, aunque mañana vuelvan a no poder verse No sé si me explico Me encanta, por ejemplo, y marqué unas partes de mi Biblia No vamos a leer, eso no es el estudio de hoy, pero quiero leerlo Dice, Pablo reprende a Pedro Hola, ¿qué tal? Es el título de esa parte, ¿vieron? Como dice, ¿verdad? Y dice, pero cuando Padre vino en Toquía, le resistí cara a cara Porque era de condenar lo que hizo Híjole No, era dulce de leche Colérico y sanguíneo, frente a frente Vamos a otro versículo, en el 13 decía Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos Bernabé, que era el discípulo de Pablo Fue arrastrado por la hipocresía de ellos ¿De quién? De Pedro y los otros discípulos Pero no es que ellos eran hipócritas Y en ese momento específico fueron un hipócrita Porque le empezaban a exigir algo a los gentiles Que muchas veces ni ellos hacían Y eso le reclamó, Pablo A Pedro, públicamente, cara a cara Y le dijo Y por tu culpa, Pedro Bernabé Empezó a hacer lo mismo que vos Hipócritas Y así Continúa la historia Pero no es el mensaje de hoy Y tampoco no te da luz verde Para que vos te pelees con todo el mundo Porque Pablo lo hacía Y yo quién soy, ¿verdad? No Está eso en la palabra Para que aprendamos De ellos No para que repitamos Lo que ellos hacían Cuando era lo malo Lo bueno sí Lo malo no ¿Entienden la onda, verdad? Después eran re amigo y otra vez Y no era hipocresía Ellos se perdonaban porque se amaban Hay algo que nunca está en juego Yo discuto con mi hermano muchas veces Con mi hermana Con mis padres Pero hay algo que nunca está en juego El amor Podemos discutir en mil cosas Podemos estar en contra Podemos estar en muchas cosas Que se yo Contrarias uno a otro Pero en el amor nunca está en juego Nunca se pone dentro de eso La misma cosa pasada con Padre y Pedro ¿Pero qué dice acá? Galatas 2.18 al 21 Que es lo que quiero escudriñar con usted Porque si las cosas que destruí Las mismas vuelvo a edificar Transgresor me hago Porque yo por la ley Soy muerto Para la ley A fin de vivir para Dios Con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y me entregó Y se entregó a sí mismo por mí No desechó No desechó la gracia de Dios Pues si por la ley Fuese la justicia Entonces por demás Murió Cristo El contexto ya le expliqué Era un Pedro Con un equipo de discípulos Que le exigían a los gentiles Ciertas cosas Que muchas veces Ni ellos cumplían Era una cuestión Más de judaizar Que devolverle a ellos cristianos Ellos estaban más interesados En las tradiciones judías En esa época Que los otros practiquen Que le conozcan a Cristo Y ahí le dijo Pablo a Pedro Déjate hinchar Pablo No pasa por ese lado No pasa por las obras Porque dice que Pedro Hasta se resistía De comer con ellos Si ellos no practicaban Las tradiciones judías Pasa por la gracia de Dios No por la obra Ahora bien Entonces como es gracia Yo tengo que pecar No Yo no puedo agarrar Y destruir Lo que me costó construir Yo no puedo volver A construir Lo que también destruí Las malas obras Entonces Ahí entra el tema De que Ah si vos sos salvo Y la salvación no se pierde Entonces te podías pecar ¿Se acuerdan de ese dicho? No Como dice Pablo En el primer versículo Que leemos aquí Que leímos En el 18 Porque si las cosas Que destruí Las mismas vuelvo a edificar Transgresor me hago No No porque yo tenga Y en mi vida Se aplique la gracia Que el regalo inmerecido De Dios Quiere decir Que yo me voy a hacer Lo que hacía antes No Eso ya destruí Eso ya terminó La ley Es como un espejo La ley Como espejo El espejo Te muestra tal cual sos No hay filtro En un espejo Como en las redes sociales Te muestra Todos tus defectos Y tus virtudes Pero vos con el espejo No te podés limpiar la cara No podés decir Ay estoy sucio Y agarrar el espejo Y empezar a limpiarte la cara Así no se puede hacer Porque el espejo No te limpia el rostro Muestra Lo que tiene tu rostro ¿Qué limpia el rostro? El agua y el jabón ¿Entienden el punto? Esa es la gracia La gracia de Dios Limpia nuestras vidas La ley muestra Que nos Estamos lejos De poder acceder Por nuestras obras A la salvación ¿Pero qué dice acá? ¿Cuál es el punto Que quiero hablar hoy? Porque hay tantas cosas Que la palabra de Dios Nos puede enseñar Y te pregunto a vos ¿Con qué? ¿O contra quién crees Que es nuestra mayor lucha Como cristianos? Muchos van a decirme Con Satanás No Satanás no es problema Desde la cruz del Calvario Satanás dejó de ser Un problema en tu vida Ya fue vencido Dice el Señor El principal contrario Que vos tenés en tu vida Sos vos mismo Vos sos el principal rival Agarramos el espejo De nuevo Mírate ahí Y decirle Vos sos a quien Tengo que vencer Es simpático Porque muchas veces Le culpamos al diablo De cosas que el diablo No tuvo nada que ver Ay pastor El diablo Me hizo tal cosa Y el diablo Yo otra vez Dice así Porque yo no tengo Nada que ver Ya dejen de culparme Todo Hay uno El atributo de Dios Ustedes saben Cuáles son los atributos De Dios Hay varios Pero Tres de los principales Que todos conocemos Dios es Omnipresente Omnisciente Y omniconsciente Y omnipresente Todopoderoso también Esos son atributos Exclusivos de Dios Que ni el diablo Tiene El diablo Es muy poderoso Pero no Es todopoderoso El diablo Sabe mucho Pero no lo sabe todo Entienden el punto ¿Verdad? Entonces nosotros le decimos A Dios O vienen acá A hablar con nosotros Y dicen El diablo El diablo El diablo No sabe por si le entienden Que existís Sinceramente te digo Un soldado Horraso al infierno El que te está torturando Hay un soldadito Uno que hace mandado Ese que te está torturando Y te está haciendo caer En las cosas que no debe caer Hacer las cosas Que no debes hacer El diablo Yo me imagino Ya que no es omnipresente Y no puede estar En todos los lugares Ha de estar Con los líderes mundiales Estará con Biden O con Putin Para que apriete el botón rojo Y nos vayamos Toda la vez No sé Me imagino Pero no va a estar ahí Conmigo Mirando Algo indebido En internet No sé si me explico Entonces nosotros Le atribuimos Algo a alguien Que ya está vencido Inclusive Uno de los secretos De la derrota Es subestimar al enemigo Cuando vos subestimabas Al enemigo Perdés Porque no te preparas Porque no tomas conciencia Porque no tomas recaudos Yo no le temo a Satanás Pero no le subestimo tampoco No le tengo miedo Pero sé que es poderoso Estando con Dios Yo sé que venzo Sin él Me destroza Y no hay problema Por eso yo estoy alerta Pero el principal enemigo Que yo tengo Es mi concupiscencia Dice la vida El pecado Que hay en mí Que mora en mí Una época Satanás Y sus huestes espirituales Te torturaron mucho Pero también hicieron trabajo Te entrenaron tan bien Que ya te dejaron solo Más o menos Voy a salir a hacer la cosa mal Entonces como que Ya le delegamos Nomás a él ¿Verdad? Ella una capa Metiendo la pata Así que ya Ya está Ya está Entonces se van ellos Y vos que seguís creyendo Que el diablo Que los demonios Y no Y la secretaria se fue So vos solito Es más Una estatacela Porque dicen De este viene Quiere quitarnos el puesto Pero no Viene Dios Y te muestra la verdad Mire Cristo Y escúchame bien Y con esto voy a decir Como le dije Hay veces que el diablo Dice yo no tengo nada que ver ¿Qué significa realmente Estar crucificado con Cristo? Esa es la pregunta En otras palabras Una de las cosas Que significa Es en identificarnos Con Cristo En su muerte De tal manera Que le permitamos Vivir a él A través nuestro Pues ya no vivo yo Sino Cristo Vive en mí ¿A quién le es difícil Llevar una vida Cristiana? No No levanten la mano Porque Todo tiene que levantar la mano Y no van a levantar todo Y me voy a enojar No sé si me explico ¿Verdad? O sea ya van a mentir Acá mismo En la casa de Dios ¿Por qué es difícil Llevar la vida cristiana? Porque estamos acá Estamos con este cuerpo Estamos en este sistema Corrupto Claro que es difícil Pero también tenemos que entender Que es difícil Porque nosotros Queremos llevar una vida Que no estamos preparados De poder llevarla Tenemos que dejar Que Cristo Viva a través nuestro No nosotros No llamarla a él Solamente cuando las cosas No están como queremos Sino que en todo momento Jesús sea el que toma El timón de tu vida En todo momento Y voy a llegar a eso ¿Y cómo se hace? Vas a ver Cristo decidió recorrer El camino hacia su muerte Para poder reclamar El famoso y eterno Consumado Es Terminó Ya está Voy a hacer un paralelismo Ahora Nosotros también debemos De recorrer un camino Hacia la cruz Y con la cruz Para que el Espíritu Santo More también en nosotros Que él Es el que hace la obra Realmente Miren lo que dice Mateo 16, 24 Mateo 16, 24 ¿Me siguen hermanos? Agárrenos más A lo que digo ¿Sí? Una palabra tuya Y no soy yo Jesús Pero la Biblia Así que escuchen La palabra de Dios ¿Qué dice Mateo? 16, 24 Entonces Jesús dijo A sus discípulos Si alguno quiere venir En pos de mí O sea me quiere seguir Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame ¿Quién lo dijo? Jesús Tome su cruz Y sígame ¿Dónde lo dijo? Antes de su crucifixión ¿Y cómo sabía Que eso iba a ser la cosa? Porque él era el Hijo de Dios Y sabía cómo iba a partir Tome su cruz Y sígame Debemos de tomar la decisión Y ser crucificados con Cristo Para ganar la batalla Sobre el pecado Ni siquiera sobre Satanás Sobre el pecado Hoy Recorremos el camino Del Calvario Y al Calvario Esto significa Identificarnos con Cristo En su muerte Del yo No es que te vas a ir A suicidar ahora No Sino morir Al viejo hombre Y a la vieja mujer A las obras Que ese viejo ser Hacía Morir a nuestra voluntad Y dejar que Dios Haga su obra hermosa En nosotros Y a través de nosotros También Para entender un poco más De esto Vamos a Romanos 6.6 Y ahí vamos a quedarnos Porque vamos a recorrer Unos versículos de Romanos Romanos 6.6 Siempre está escribiendo Pablo Esto Pablo escribió también Dice así Romanos 6.6 Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre Fue crucificado Juntamente con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que No sirvamos más Al pecado No dice ahí No sirvamos más A Satanás No Al pecado Que pecado El que mora En nosotros Pablo escribe Que nuestro viejo hombre Nuestra vieja mujer Voy a ponerla así Fue crucificado Como si fuera Algo ya creído Y conocido Esto le está escribiendo Pablo A cristianos Yo le estoy hablando Hoy Aquí en Magencedores A cristianos Hoy en día Discúlpenme Este es un tema Muy poco conocido Entre los cristianos Lastimosamente Por eso es que Vivimos un cristianismo Light Por eso hay gente Que dice ser evangélica O inclusive católica Pero su vida No refleja Lo que dice creer Paraguay Tiene el 92% De cristianos Ustedes saben eso Entre católicos Y evangélicos El 92% De la población Es cristiana Entre los políticos Creo que el 98% Son gente de fe Les pregunto No puedo generalizar ¿Es así? Paraguay El quinto país En Latinoamérica Y creo que está Entre los 10 del mundo Que más bebida Alcohólica Per cápita toma País cristianos No Entienden la onda ¿Verdad? O somos O no somos De boca para afuera Puede ser Cuidado Dios No mira Lo que mira El hombre Dios Mira El corazón Le podemos engañar La patrona Al marido Podemos engañarle A la gente Le podemos engañar A los muchachos A las amigas Le podemos engañar Al pastor Le podemos engañar No hay problema Pero Dios Lo ve Todo Y al fin y al cabo A mí me importa A un bledo Que vos quieras Agradarme a mí O tengas que agradarle a alguien A que tenemos que agradarle Es a Dios Miren El pecado En nuestras vidas Sigue siendo un problema Hermanos No podemos negarlo Pero Escúcheme bien El pecado Sigue siendo un problema Pero el pecado Ya no es Nuestro amo ¿Entienden la diferencia? Si es un problema Pero no es mi amo Yo era un esclavo Del pecado Ya no soy un esclavo Porque Cristo Me dio libertad ¿Pero por qué sigo pecando? Es lo que explica Pablo Porque cedemos Ese gobierno Otra vez al pecado Pero cuando nosotros Querramos Hoy puede ser Esa noche Le podemos quitar Ese gobierno Al pecado Y devolverle El gobierno A Cristo Hay gente Hay gente Volvemos a caer En lo mismo Y un ejemplo Trivial Un ejemplo Burdo Que puedo usar Ahora es decirle Esto Yo juego Fútbol Creo que Una o dos veces Al año Con suerte Cinco minutos Después tengo que Mentir Decir que estoy Lesionado Pero realmente Estoy destrozado Yo te pregunto Soy futbolista Pero dos veces Al año Juego Juntalas dos veces Y es diez minutos Por ahí Soy futbolista No El futbolista Es aquel que se levanta El que es profesional Se levanta temprano Se va a entrenar Alguna vez Se doble turno Triple turno Yo tengo amigos futbolistas Se esfuerzan Dos, tres horas Descoherean Están pendientes Juegan Se les paga Por jugar Es su profesión No pueden ni jugar Partidos O entre los muchachos Porque hay cláusulas En contrato Donde si se lesiona En un partido O pierde todo O sea Es así Yo no soy Futbolista Por jugar dos veces Al año Él sí Porque él es un profesional Yo no digo Que soy perfecto Yo también Cometo pecado Me pongo iracundo Algunas veces Le miento a la patrona Voy a aprovechar Que no está Laura adentro Porque no quiero contarle Que me comí de majo A lo siguiente De la banda ¿Verdad? Ustedes me entienden Pero yo no soy Esclavo del pecado Yo puedo decir No voy a decir La verdad No, no voy a volver Miracundo No, no voy a mentir Yo ya soy libre Asumo las consecuencias Pero hay otros Que no pueden dejar Porque son esclavos No porque yo Cometa errores Quiere decir Que ya soy Un pecador Que el pecado Es amo de mi vida El rey de mi vida No Eso es lo que el diablo Quiere que piense Vos hijo de Dios Hija de Dios Que vos sos un esclavo Del pecado No es así Hoy vos podés decidir Dejar de hacer Aquello que sabes Que a Dios no le agrada Y no te conviene Ya no es Amo tuyo El pecado Cristo es tu Dios Cristo es tu rey Por eso que el dice Rey de reyes Señor de señores El no está hablando De los reyes De Inglaterra O de España O de Mónaco El está hablando De los principados Que también son reyes Principados A ellos se refiere Cuando yo soy rey Sobre esos reyes Satanás también Es el príncipe Dice De esta tierra Y Dios dice Yo estoy sobre todo ello ¿Por qué no estás Sobre tu vida? Romano 6.11 Dice Ahí mismo abajito Dice Así también vosotros Consideraos Muertos al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro No reine pues El pecado En vuestro cuerpo Mortal De modo que Lo obedezcáis En sus Concuspicencias Que no reine ¿Quién? Dice Satanás Que no reine Algún demonio Por ahí Que no reine El pecado En tu vida Dice Ya no está Ya no está En el trono Porque el rey En nuestra vida Es Cristo Si la peleamos No es fácil No hay duda De eso Pero ya no puede Ejercer dominio Sobre nuestra vida Puedo caer Puedo equivocarme No es que estoy Diciendo que lo Tengas que hacer Pero yo me puedo Levantar Y decir Ya no mata Vencer totalmente Esa área Porque Cristo Gobierna mi vida Porque el murió En la cruz del Calvario por mi En algún punto De nuestra vida Cristiana Tenemos que llegar A la victoria Sobre lo que sabemos Que es pecado Porque todo el pecado Consciente Es del viejo Hombre No de un nuevo Hijo de Dios Hay dos tipos De pecado Acá les voy a enseñar Bueno hay muchos Pero en este sentido Hay dos tipos Consciente e inconsciente Al vivir una vida En victoria Vamos descubriendo Gradualmente Y más y más El pecado Que es inconsciente Cuando recibimos luz Sobre el pecado inconsciente Tenemos entonces Que crucificarlo Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que no Sirvamos más Al pecado De repente Por ejemplo Yo estoy Nervioso Y grito Estoy pecando O miento Porque me asusté Y miento Por tonterías Es pecado Ese es un pecado Puede ser inconsciente Porque lo hice De manera automática Mi viejo hombre Asomó su cabeza Un ratito Y metió la pata Pero después El consciente El que yo sé Que está mal Pero lo hago Y me voy Y le meto Como si fuera Que está bien Está cauterizado Mi corazón Y no lo puedo dejar Tenemos que crucificar Tenemos que crucificar El pecado No debe reinar En nuestro cuerpo Tenemos deseos En nuestro cuerpo Muerto Claro que sí Pero no debemos De obedecerle Solamente porque Queremos algo Deseamos algo En otras palabras Estamos muertos A esos deseos Hemos recibido poder Para hacerlo Al entrar en la batalla De la fe Muertos con Cristo Crucificados con Él Ay chica Como quiero chupar Con los perros De la noche Hasta emborracharme Y te vas No aguanté Es poina No quisiste Porque hace rato El pecado dejó De ser esclavo O sea Dejó de ser tu amo No me resistía A los brazos De aquella o aquel No hombre Quisiste nomás Decidiste otra vez Darle el mando De tu vida Tenemos que quitarle El mando Ya no es Si yo quiero O sea Que me estira Tal cosa Pero Cristo reina Hoy nomás Y me voy Y me baño Con agua helada Que se yo Me encierro En mi casa Yo me recuerdo Cuando era más joven Pues sigo siendo joven Más joven Yo era soltero Y peligroso Como muchos Soltero Peligroso Tenía plata Todos los chiches Went out Me convertí a Cristo Porque justo ahora Señor Y yo quería hacer Hay una prédica mía Pueden buscar en redes sociales Una vieja prédica Se llama Fortalezas del alma Vean un poco Se fue inspirado Por esos momentos Difíciles en mi vida Y yo quería hacer bien Las cosas con Dios Pero cada cierto tiempo Metía la pata Cuando empecé A caminar cristiano Y cada vez Que yo metía la pata Inmediatamente Tenía esa convicción De pecado Me sentía mal Pero si yo agarraba Y hacía nomás Del desentendido Del embota Como se dice en orani Eso tarde o temprano Iba a cauterizarse Hasta el punto Que ya no me iba Más a importar Meter la pata En esa área Entonces yo tenía Que entender Que en ese momento Yo me sentía mal Y tenía que agarrarme De la gracia de Dios Y decirle Señor Perdóname Y no puedo contar Muchas situaciones Muy íntimas Donde en momentos Donde lo que menos Uno creería Que Dios está ahí Yo le sentía a Dios Y ahí mismo Yo agarraba Y llorándole De ella perdóname Y yo decía No puedo Señor Dame algo Dame algo Para poder ayudarme Yo no quiero más Ser esclavo De esas áreas En mi vida Entonces Dios Me dio muchos Muchas estrategias Porque Dios Te da estrategias Por eso quiero Que vean Fortaleza del alma Si no voy a cambiar Predica ahora Vean fortaleza del alma Y empecé Yo a implementar En mi vida Empecé a tomar Recaudos Nuevamente No temo a Satanás Él ya fue vencido Pero no porque no tema No quiere decir Que respete Y eso me hace a mí Guardar Todas las cosas Posibles Vivo en paz Vivo tranquilo Soy libre Fue vencido Pero yo sé Qué hacer Y qué no hacer Tira tu celular Como le digo A la gente En el retiro Hombre ¿Qué pasa pastor Si vemos pornografía No así? Tira tu celular Nokia 1600 Dura muchísimo La batería Entre paréntesis Ya un chivo No sé No sé si me explico Nokia 1100 Y la computadora Pone en el medio De tu sala Mirando Hacia adentro Y contra la pared Que esté La parte de atrás De tu tema Toma recaudos Que tu esposa Sepa Tu código Porque Llor Hace silicio Hay uno Claro que sí Tenés todo eso Pero vámonos a lo práctico No salga más Con esos vagos Pero sos mi amigo ¿Por qué van a ser Amigos? Un amigo en serio Te va a llevar A hacer cosas buenas No Más que nada Toma recaudos Esa es una forma De crucificar Quiero Pero no me conviene Pablo decía Ya no hago solamente Lo que es O no Pecado Ya no estoy yo Más en esa lucha Él decía Te hago con mi frase No vaya a buscar Esa versión Esa es mi versión Ya no hago Yo ya hago Lo que Me conviene O no Ya no Pecado Ya no estoy En esa lucha Yo ya estoy En otra lucha Me edifica O no me edifica Es o no De tropiezo Para otros Eso es lo que yo hago A ese nivel Tenemos que llegar Galatas 2.20 Dice Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Ya no vivo Yo más vivo Cristo vive en mí Si Pablo pudo creer Que él estaba Crucificado con Cristo También nosotros Podemos creerlo Por eso dicen Galatas 5.24 Pero los que son De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos ¿Por qué entonces No vivir en victoria O no vivo en victoria? Lamentablemente Es así Muchas veces No vivo en victoria Y lamentarse Quejarse De las continuas Derrotas Se puede escuchar Muy humilde Pero la raíz De eso Es solo un pecado De incredulidad Y orgullo Porque como me siento Con remordimiento Entonces como que Ya sal de cuenta Y voy a volver A pecar Yo reconozco Soy un pecador Y porque Dios no deja Entonces Te conviene Mantener remordimiento De vez en cuando Porque eso Te da un poquito De paz Para volver A meter la pata Prefiero que dejes De llorar Y cambies Que llores Y nunca cambies Hay una gran diferencia Entre remordimiento Y arrepentimiento De una misma fuente No puede salir Agua dulce Agua salada Hermanos Y esto no hace falta Que busquen Santiago 3 días al 12 Anoten Santiago 3 días al 12 Dice De una misma boca Procede en bendición Y maldición Hermanos míos Esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma Abertura Agua dulce Y amarga Hermanos míos ¿Puede acaso La higuera Producir aceitunas O la vid y higos? Así también Ninguna fuente Puede dar agua salada Y agua dulce O sos O no sos Eso te está diciendo En poca palabra Escuchen bien Y claro No ayuda A estar al pie De la cruz No fue al pie De la cruz Donde Jesús Venció Tenemos que estar En la cruz No es solamente Venir A estar A los pies De él No Tener que estar Con el Crucificado Tenemos que ir Al más fino En nuestras vidas ¿Eso implica Que vas a ser Perfecto? No Después voy a hablar De eso Ahí es donde Jesús venció A los principados En la cruz Y a las huestes Espirituales Del infierno Ahí Y ahí Es donde nosotros También vamos A vencer Y para terminar Dios nos llama Santidad Como dice Hebreos 12 14 Anoten No más Pero saben Todo lo que dice Ahí En Hebreos 12 14 Dice En pocas palabras Porque sin santidad Nadie Verá A Dios Duro ¿Verdad? Sin santidad Nadie Verá A Dios Atiendan bien Nos llama A santidad Eso no quiere decir Que seamos perfectos Hermanos Quiere decir Que procuremos Esa santidad Y si caemos Pidamos perdón Y nos repintamos Así para que Confirmemos que Cristo Nuestro Señor Y Salvador Y no el pecado Santidad no es Perfección Lastimosamente Mientras estemos En este cuerpo Aquí en esta tierra En esta vida Vamos a pecar Vamos a equivocarnos Pero saben Que es santidad Me equivoqué Y no dudo Ni un segundo En pedirle perdón A Dios Y a quien ofendí Y en serio Procuro Dejar de hacer Aquello que no está bien Porque yo ya no soy Esclavo del pecado Yo soy hijo de Dios Ya el esclavo No es amo De mi vida Ahora el rey De mi vida Es Cristo Puedo equivocarme Pero no vivo Equivocado Juego fútbol Dos veces al año Pero no soy Futbolista No sé si me explico Hay veces que Años pasan Sin que juegue fútbol Gloria a Dios Nada Pero en el sentido Del pecado Estoy hablando Eso es Buscar la santidad Ser intencional Y va a llegar Un punto Donde ya no vas A estar preocupado De que es o no Pecado Aunque lo sigas Cometiendo Sino que vas a buscar Agradarle a Dios En todo Sinceramente Yo peco No soy perfecto Pura gracia Como dice Pablo Soy lo que soy Por la gracia de Dios Pero yo ya no estoy Pensando en Esos pecados Conscientes Grandes Otra mujer Por ejemplo Si yo estoy casado Esa no es mi área Ya no estoy A ver a quien le estafo A ver a ver A quien le puedo Engañar plata No estoy en eso A ver Entienden lo que les quiero decir A ver Esta noche Me voy a emborrachar Esos son los pecados Conscientes Pero si tengo Esos inconscientes Hay veces que digo Roserías En serio Le digo Que tontería No para mi es malo No puedo decir Hoy Leonor Dijo una rosería Se me cayó el hielo Y dijo Tan bien No se si me explico Que no podía Ni disimular Y no voy a repetir La palabra Porque estoy en un pulpito Y todo Su abuela Yo Su hermano Su hermano Estaba viendo La tele Y que dijo Y ahí Leonor Así quedó Helada Y empezó A llorar Lógicamente Fue Mecánico Yo estaba Entre que De reírme Y castigarle No se si me explico Verdad Al final No le castigué Lógicamente Pero le hablé Y como una nena De cuatro años Porque escuchó Seguramente En un programa Porque vio Porque vio En una película Porque alguien Dijo O porque no Se me pudo Haber escapado A mí Entienden El punto Ese es un pecado Inconsciente Pero yo tengo que luchar No Viste que es el pecado Inconsciente El pastor Habló sobre eso Entonces por lo tanto No me voy a preocupar Tanto No preocupate Por todo Porque una cosa Lleva a la otra Si yo no trato Lo pequeño Me va a llevar A lo grande Y ahí Si te quiero ver Si yo cedo Un centímetro Aquí Me perjudican Todo allá Entonces yo Aquí En lo pequeño Ya tomo Recaudos Ya miro Con una señal De alerta Me callo Me aparto El famoso Al de Dios Ahí está mi esposa No me hable Por favor Porque en serio No quiero pecar No quiero Puede ser Que discutamos Mi carácter No da No es pecado Eso Me voy a apartar Voy a callarme Voy a tomar un tereré Voy a irme ahí Estoy nervioso Yo ya sé Quién soy No quiero ceder No quiero darle El mando al pecado Ahí Y una cosa Puede llevar a otra Y puede llevar a otra ¿Quién quiere ser libre De eso? Levanten las manos Ahora sí Yo quiero ser Primero vamos a empezar Con los pecados Conscientes Adredes Y grandes ¿Sí? Porque moralmente Aparentemos Aparentamos piedad Parecemos tan buenos Pero hay pecados Muy grandes En nuestra vida Y Dios te mira Y te dice No, no, no Yo te hice libre Yo no te desecho Yo te hice libre Yo quiero que vos Supere ya esa cosa Y hablemos de otro nivel Es como el niño Y el ejemplo Usa mi hermano Voy a usar Él usa Así que no me vayan a restar Es como el niño Bebé Menor inclusive Que le ha dos, tres años Seguramente Que empieza a comer su moco Y péscalo por un resfriado Para comer No sé si me explico ¿Verdad? Qué asco ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el moco Pues es saladito Hablar de eso No es rico ¿Verdad? Y no sé Ah, todito comieron En su tiempo Todito comieron moco Pero ahora te da asco Ni se te ocurre Comer moco ¿Verdad? Y si se te ocurre Después tenemos Hay buenos psicólogos Y eso también Médicos Que te pueden contar De que es guácala Ya no está más Con eso No sé Pero hace otras asquerosidades De otro nivel Que entre paréntesis Comer moco No es nada Pero ya no está más En eso O ya superaste eso Ya no está más En tu chip Hacer eso A ese nivel Tenemos que llevar Esos pecados Conscientes ¿Entienden Lo que quiero decir hermano? Donde ya no dé asco Muchas veces hacer eso Si se nos puede caer De repente Aquí un poquitito Pero ya no estamos En eso ¿Entienden hermano? Allí es donde Dios Nos quiere llevar A un punto Donde lo que no está bien Hasta nos hace Que no nos pueda conseguir No porque seamos hipócritas Ni seamos santurrones Sino porque ya nuestra mente Y corazón Fue transformado En serio por Dios Sino porque ya no está bien